Buen día a todos, sean bienvenidos al espacio formativo de lengua y literatura para onceavo grado. El tema que abordaremos hoy son las licencias métricas. Mi nombre es Caterin Hernández y soy docente del área de español. Es importante antes de iniciar con el tema que recordemos un poco qué son los poemas, ya que de aquí va a partir el tema a desarrollar hoy. El poema es una composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra. Todos hemos escuchado poemas o leído poemas y sabemos que un poema se distingue por la belleza de su lenguaje, su ritmo y musicalidad. Como expectativas de logro para este día tenemos aplicar de manera correcta las licencias métricas en el análisis de poemas. Analizar la métrica de los poemas señalando las diferentes licencias métricas. Antes de iniciar a hablar acerca de las licencias vamos a recordar un poco lo que es prosa y verso. Los poemas, a diferencia de los textos en prosa, se caracterizan por su musicalidad. Dicha musicalidad se debe a la repetición de determinados elementos en cada verso, número de sílabas y rima. Además se debe a la adecuada disposición de las sílabas tónicas y la disposición de las pausas. Bien, sabemos que generalmente los poemas están escritos en versos, pero también hay poemas que están escritos en prosa. Podemos distinguir muy bien un poema de un texto normal en prosa, un cuento, una historia, un relato. Lo podemos distinguir porque el poema tiene cierta musicalidad, cierto ritmo, cierta rima que no encontramos de manera fácil en cualquier otro texto escrito en prosa. También recordemos que las sílabas tónicas son las sílabas que tienen mayor fuerza de voz en la palabra. Y aquí nos habla de la disposición de las pausas. Qué importantes son las pausas para poder tener una mejor proyección en la lectura. Sabemos que las pausas nos hacen que nuestra lectura se escuche mejor. Por eso en los poemas se utilizan mucho. Y vamos a recordar también que el verso es la unidad menor del poema que se representa gráficamente con una sola línea. Por eso nosotros nos es muy fácil identificar un poema, porque generalmente está escrito en líneas cortas de texto. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la medida de los versos, cómo yo voy a medir y cómo voy a contar los versos. Medir un verso consiste en contar las sílabas. Sabemos que para formar palabras yo primero tengo que formar sílabas. Pero la sílaba métrica no coincide siempre con la sílaba gramatical. Vamos a ver qué sucede. Tenemos aquí las sílabas fonéticas. Las sílabas fonéticas son las que nosotros hemos aprendido desde el primer grado. Mame, mi, momu, sa, se, si, so, su. Estamos muy familiarizados con las sílabas fonéticas. Vamos a ver un ejemplo. La frase es la siguiente. La mansa encina yace aquí cortada. Si yo la separo en sílabas fonéticas tengo 13 sílabas. Quedando de la siguiente manera. La, man, sa, en, si, na, ya, se, a, qui, corta, da. Tenemos 13 sílabas en ese verso. Ahora, ¿qué sucede cuando yo quiero separar ese verso en sílabas métricas? Veamos el ejemplo. Mi verso dejó de tener 13 sílabas para tener 11. ¿Cómo sucedió eso? Gracias a las licencias métricas que más adelante vamos a conocer. Entonces, el verso la mansa encina yace aquí cortada, separado en sílabas métricas, queda de la siguiente manera. La, man, sa, en, si, na, ya, se, a, qui, cortada. Podemos notar que aquí hay dos uniones poco comunes. Más adelante vamos a ver cómo se llaman esas uniones y cómo poder identificarlas en un poema. Bien, vamos a iniciar de lleno con el tema de hoy, que son las licencias métricas. ¿Y qué son las licencias? Pues, es un recurso que utiliza el poeta para mantener el mismo número de sílabas en todos sus versos y así formar estrofas. Sabemos que las licencias son permisos. Entonces, estos son los permisos especiales que existen para que nosotros podamos escribir poemas y esos poemas no pierdan el ritmo, no pierdan la musicalidad, no pierdan nada de esa forma literaria porque las palabras tengan muchas sílabas. Hoy vamos a hablar de cinco de esas licencias. La sinalefa, la sinéresis, la diéresis, el hiato y la posición de la última sílaba acentuada. Vamos a iniciar hablando de la sinalefa. Si una palabra termina en vocal y la siguiente empieza en vocal o con letra H, se unen contándose una sílaba menos. Veamos el ejemplo. El ejemplo, el verso dice lo siguiente, allá en las tierras altas. Si yo utilizo la sinalefa, voy a ver qué palabra termina con vocal y si la palabra que le sigue inicia con vocal, yo las uno formando una sola sílaba, quedando de la siguiente manera. A-ya-en las tierras altas. Aquí yo puedo notar que tengo sinalefas. Si recuerdan el ejemplo de la mansa encina, ya sé, aquí cortada, teníamos dos uniones. A esas uniones que estaban en el verso anterior se les llama sinalefa. Siempre que una palabra termine con vocal y la próxima inicie con vocal, va a haber una sinalefa, o sea, una unión. Y eso me ayuda a restar una sílaba a mi verso. Aquí podemos ver que hay una sinalefa en la frase te amo. Te termina con e y amo inicia con a. Entonces yo uno esas dos sílabas y formo una sola. Ahí aplico la licencia métrica de la sinalefa. Continuemos leyendo el soneto de amor. La siguiente estrofa dice... Así digo y de dulce error llevado. Presente ante mis ojos la imagino. Y lleno de humildad y amor la adoro. Más luego vuelven sí engañando el ánimo. Y conociendo el desatino, la rienda suelta largamente al lloro. Bien, aquí nosotros podemos encontrar cuatro sinalefas en la palabra presente que termina con e y la palabra ante que inicia con a. Entonces ahí yo utilizo la sinalefa y formo una sola sílaba. Lo mismo sucede con la imagino y la adoro, conociéndolo y él. Como terminan con vocal y la otra palabra inicia con vocal, yo las uno, formo una sola sílaba y aplico la sinalefa. Vamos a continuar hablando acerca de la sinéresis. ¿Y qué es la sinéresis? Cuando en el interior de una palabra se unen en una sola sílaba dos vocales que habitualmente no forman diptongo. Es decir, se reúnen en la misma sílaba dos vocales que formaban hiato. Bien, para comprender la sinéresis nosotros debemos de recordar algunos conceptos básicos como ser diptongo y lo que es un hiato. Bien, hablamos que el diptongo se forma cuando se une una vocal débil y una vocal fuerte. Por ejemplo, en la palabra acierto, la palabra acierto tiene tres sílabas, a, cierto, y para refrescar un poco la memoria. Las vocales fuertes son la vocal a, e, o y las vocales débiles son las vocales i y u. Bien, ahora, recordemos que es un hiato. El hiato sucede cuando encontramos de manera consecutiva algunas vocales y vamos a ver los tres casos de hiato que nosotros podemos encontrar en las palabras. Puede haber hiato cuando nosotros encontramos una vocal fuerte más una vocal débil, como en la palabra teatro. La palabra teatro tiene tres sílabas, te, a, tro. El siguiente caso es cuando encontramos una vocal fuerte más una vocal débil acentuada, como en la palabra geografía. La separamos de la siguiente manera. Ge, geo, gra, fi, a. Podemos notar la separación al final. La sílaba fi y la sílaba a. Y por último, tenemos hiato cuando encontramos de manera consecutiva la misma vocal, como en la palabra creer. Yo no digo creer, decimos creer, porque hay dos sílabas, cree, er. Entonces, recuerden, el diptongo es la unión y el hiato es la separación de las vocales. Aquí tenemos un ejemplo. El verso dice lo siguiente. ¿No ves, Leonor, los álamos del río? Ese es nuestro verso. Y aquí nosotros podemos encontrar la sinéresis. Vamos a ver unos ejemplos un poco más claro aquí. Purpureas rosas sobre galatea. Ese es mi verso. Aquí tenemos dos formas de dividir este verso. La forma incorrecta y la forma correcta. Recuerden, esto es utilizando la sinéresis. Lo correcto sería dividir las palabras de la siguiente manera. La sílaba de la siguiente manera. Pur, pu, reas, rosas, sobre, gala, tea. Ahí nosotros podemos encontrar la sinéresis. ¿Dónde se dio la sinéresis? ¿Dónde se unió dos vocales que generalmente van separadas? En la sílaba reas. Generalmente, la palabra se separaría pur, pu, re, as. Pero como yo aplico la sinéresis, o sea, uno o dos vocales que generalmente van separadas, yo junto las vocales reas y las sílabas reas y formo una sola sílaba. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la diéresis. Y la diéresis ocurre cuando se separan dos vocales que forman diptongo. O sea, rompemos ese diptongo. De donde resulta una sílaba métrica más de las sílabas fonológicas de un verso. Entonces, aquí nosotros ya no vamos a, ya no vamos a quitar, vamos a separar para poder aumentar una sílaba, una sílaba métrica a nuestro verso. Tenemos el siguiente verso. Con sed insaciable. Podemos notar que en la sílaba cinco y seis están resaltadas. ¿Por qué? Porque la sílaba con diptongo sería sía. Pero como yo quiero separar esas sílabas para que me dé una sílaba más a mi verso, yo aplico la diéresis y separo la sílaba sía. Recordemos que la diéresis se va a representar gráficamente por los dos puntitos que yo voy a colocar arriba de la vocal. Tenemos aquí otro ejemplo. Negras violas blancos a el y es. De igual forma, tenemos la separación correcta, o sea, la separación utilizando diéresis. Tenemos ne, gras, bi, o, las, blancos, a, e, li, es. Bien, gráficamente nosotros identificamos la diéresis en la sílaba bi. Y, generalmente, la sílaba bi, o, irá junta. ¿Por qué? Porque forma un diptongo. Tenemos una vocal débil, i, y una vocal fuerte, o. Pero como la diéresis viene a romper ese diptongo, yo separo esa sílaba formando dos sílabas. Ahora vamos a hablar un poco acerca del hiato. Bien, sé que al principio aprendimos que cuando una palabra termina en vocal y la otra inicia, en vocal, la vamos a unir. Pero como para todo, hay excepciones. Y el hiato es la excepción a algunas sinalefas. Bien, como nos dice aquí, habrá hiato cuando la palabra anterior, si termina en vocal, y la que inicia termina en vocal. Pero pongan mucha atención, si esta vocal está tildada, no podemos unir esa sílaba para formar sinalefa. No, debemos dejarla separada para poder cumplir con la regla del hiato. Recuerde, esto es solamente si la palabra que le sigue inicia con vocal tildada o con vocal acentuada. Veamos otro ejemplo. Escrito está en mi alma vuestro gesto. Podemos notar que aquí está separado el verso. Escrito está en mi alma vuestro gesto. Bien. Todo es forma una sinalefa. Claro que sí. Pero ahí donde nosotros tenemos encerrado con verde, podemos ver que ahí hay un hiato. ¿Por qué? Porque hay una vocal acentuada. O sea, yo no puedo unir esas sílabas. Porque irá en contra de la regla del hiato. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la posición de la última sílaba acentuada. Aquí van a haber tres casos. Y vamos a necesitar recordar un poco sobre las palabras agudas, las palabras esdrújulas y las palabras graves. Si el verso termina con una palabra aguda, se cuenta una sílaba más. Recordemos, las agudas son las que tienen la sílaba tónica al final. Y esta se va a tildar cuando terminen en N, S o vocal. Si el verso acaba en una sílaba llana, no se ve afectado. O sea, si termina en una palabra llana o grave, el verso queda tal y como está. Ahora, si el verso termina en una esdrújula, se cuenta una sílaba menos. Sabemos que la sílaba tónica de las palabras esdrújulas es la antepenúltima. La penúltima sílaba. Entonces, si yo encuentro una palabra esdrújula al final de mi verso, yo le voy a contar una sílaba menos. Tenemos aquí el ejemplo. La pálida luna en flor. Flor es una palabra aguda. Por lo tanto, yo le agrego una sílaba. Ahora, en el siguiente ejemplo. Mal cubierto con hojas, habló el náufrago. Es una palabra esdrújula. Entonces, yo le resto una sílaba. Practiquemos. Señalemos las sinalefas en los siguientes versos. Tenemos aquí en agora y él. Tenemos una sinalefa porque termina con vocal e inicia con vocal. Tenemos sinalefa en dolerce y agora en agora e incomparable. ¿Por qué? Porque hay una palabra que termina con vocal y la siguiente inicia con vocal. Bien. Ahora vamos a señalar la diéresis en los siguientes versos. Recuerde que la diéresis es gráfica. La diéresis usted la va a ver a simple vista porque está marcada con los puntitos arriba de la vocal. Tenemos aquí una diéresis en ruido. En este caso yo, ¿qué hago? Yo separo. Mi sílaba quedaría ruido. Y de igual manera aquí en suave, yo separo la sílaba su-a. Sería su-a-be. Y la encontramos nuevamente en la palabra ruido. Bien. Ahora vamos a señalar la sinéresis de los siguientes versos. Tenemos aquí au, re, o. Sabemos que generalmente esa sílaba tendría que ir separada, pero como vamos a agregar una sinéresis, nosotros la juntamos. Bien. Como actividad de aprendizaje, ustedes van a realizar lo siguiente. Van a analizar la métrica de estos versos. Van a revisar si se puede cumplir alguna licencia métrica, una sinéresis, un hiato, una regla de la última sílaba acentuada. Y los versos son los siguientes. La sentencia del justo. Firma Pilatos la que juzga ajena. Sentencia y es la suya. ¡Oh, caso fuerte! ¿Quién creerá que firmando ajena muerte, el mismo juez en ella se condena? Muchas gracias por su atención. Te queremos estudiando en casa. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!